Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüento, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que van hoy Sin rumbo fijo y sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario En mis prácticas a diario Tú debes estar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que van hoy Entre las gentes que van hoy Sin rumbo fijo y sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Pues no hay paredes que te puedan esconder Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que van hoy Sin rumbo fijo y sin dirección Sin rumbo fijo y sin dirección Sin rumbo fijo y sin dirección Entre las plazas de mi ciudad Por donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder ¡No hay paredes que te llenar! 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 ¡No hay paredes que te llenar!